y hay alguien por ahí puso hasta que ya encontró la realidad o la verdad, pues si no es tan fácil, hay que estar cazando, investigando, buscando y que lo que se diga tenga sustento. ¿Qué es lo que has encontrado Alberto? Pues justamente eso, Julio, ha sido una cacería prácticamente desde Navidad, desde el 23 de diciembre, 24 de diciembre que comenzó esta tendencia, que bueno, se pueden diferir muchas cosas, pero si uno no lo demuestra, después se caen estas investigaciones y es algo muy importante, Julio, independientemente de la política, es lo que afecta al país y es la operación de desinformación más grande en el mundo hasta ahora, la más grande en América Latina, por supuesto. Y pues bueno, lo que encontré fue que con esta tendencia que está ahorita, que se llama mi voto es para Xochitl, que tiene varias variaciones, del 1 al 3 al 4, encontré algunas cuentas que también emitían mensajes con narcopresidente y se me hizo raro, yo debo decir que hasta hoy pensaba que no había ninguna relación, obviamente puede haber, ¿no? Uno podría inferirla, pero había que demostrarla. Entonces, desde diciembre empecé a capturar las direcciones de unos troll centers, de cuatro troll centers que hay en la Ciudad de México, y uno en Zapopan, en Jalisco, con un programa que te permite, digamos, poner coordenadas y capturar todos los tweets que salen de ahí. Y me puse a revisar esas cuentas y en el pasado habían tuiteado también narcopresidente en todas sus variaciones, que va en el número 40 hoy en día. Y uno de esos cuatro troll centers que está alrededor del World Trade Center, les debo explicar a la gente que este programa tiene un error de 500 metros. Entonces está a partir de la calle Filadelfia, entre el World Trade Center, de 500 metros alrededor. Están ahí saliendo los tweets que dicen mi voto es para Xochitl y también el narcopresidente AMLO, 40. Entonces, uno de los cuatro troll centers están dando positivo. Y por otro lado, en otras capturas que le mande Alex, viene la comprobación de cómo estas cuentas participan en esta tendencia de apoyo a Xochitl y también participaron atacando a Claudia Chaman en el debate. Ahí pueden ver todas las tendencias donde participan. Ese archivo que dice World Trade Center México es justamente la ubicación geográfica desde donde salen y el resto son las tendencias donde participan estos trolls. Y abajo la gente puede ver que está en el arcopresidente 04. Pero ya actualizando, encontré que han participado en todas las 40 versiones de este trending topic. Y a continuación, hay un reporte que es la actualización que estoy haciendo de esta investigación que he presentado muchas veces aquí en tu programa, Julio, donde hay unos testimonios, ya casi en la parte final del documento, donde unos trolls que tienen sus agencias de desinformación estaban muy asustados cuando se filtraron estos números de la periodista del New York Times, cuando se filtró el número de Xochitl, de Claudia Chaman, porque pensaban que esto ya ha habido demasiado y tiene miedo de perder su negocio porque esta es una industria millonaria. Entonces me confirmaron que uno de los troll centers efectivamente está enfrente de la calle Montecito, donde están ubicados unos medios de comunicación. Lamentablemente, como no estoy en México, no he tenido la oportunidad de verificar eso en campo. Estoy en busca de los recursos para contratar a alguien y que vaya y verifique todos esos troll centers. Entonces, esos testimonios hablan de esas operaciones en esos lugares. Y ahora con la comprobación geográfica de que está ahí ese presunto troll center, hay que ver que hay por ahí, por ahí está la sede de un partido, hay varios medios de comunicación muy cerca de ahí. Bueno, está el propio World Trade Center, que también tiene algunas agencias dentro. Entonces, Julio, esta es mi actualización. Hasta hoy, al menos un troll center ha dado positivo para las tendencias en apoyo Xochitl Galvis, para atacar a Claudia Chemban, para atacar a Marcelo Obrard también, y también para promover la copresidente, Julio. Es aquí, digamos, en resumen lo que he encontrado. Mira, hay rápidamente comentarios de toda índole. Un non-soldier dice, hace tres, cuatro programas de la última aparición de Alberto Escorcia, confirmaba que era casi imposible deducir el origen de salida de los bot centers. Chequen esas declaraciones. Sí, Julio, es muy difícil con la API de Twitter, que es la forma en cómo uno paga por los tweets, porque Twitter ya no comparte la ubicación geográfica, pero hay otros programas que son, digamos, de inteligencia abierta, que te permiten capturar todas las transmisiones que salen de un lugar, Twitter, WhatsApp, etcétera, obviamente para fines académicos. Entonces, estos programas sí tienen la, ¿cómo se llama?, la habilidad de capturar el tráfico que sale de ahí. Entonces, es cruzando estos datos de este programa que captura zonas geográficas enteras y cruzando con los datos del API de Twitter. Pero sí tiene razón esta persona. Capturando los tweets como lo hacen otros investigadores, es imposible saber la ubicación geográfica, pero con este capturador de tráfico de zonas geográficas, que se utiliza para tareas de seguridad, sí se puede saber de dónde salen estos tweets, Julio. Mira, aquí hay otro comentario en el mismo sentido. Marco Antonio Cruz dice, falso, las búsquedas por geolocalización se dejaron de usar por privacidad de datos por parte de Twitter. Lo más probable es que le filtraron la información y quiere justificarla así. No, no es así, Julio. Bueno, con la documentación de ese programa y cuando uno lo contrata, viene especificado que se puede capturar el tráfico de esas áreas con un error de 500 metros, obviamente por razones de privacidad. Pero sí, efectivamente, los otros programas que existen para capturar tweets, o sea, capturar tweets, no se puede saber la ubicación, pero con este otro programa de seguridad sí se puede saber, Julio. Es como la diferencia. Bon Dan dice, en el Gold Trade Center hay muchos call centers de varias empresas. Y por aquí hay otro mensaje que no vi, que dice que ahí está Radio Disney en el propio Gold Trade Center. Bueno, son algunos comentarios, Alberto. Sí, justamente, bueno, ahí está Publimetro, están varios medios de comunicación justamente en esa esquina, en frente de Gold Trade Center, que yo recuerdo cuando yo estaba en México, está la sede de Movimiento Ciudadano muy cerca de ahí. Obviamente en el Gold Trade Center hay algunas agencias de comunicación, pero, bueno, 500 metros es una zona densamente poblada, está llena de oficinas. Entonces, sí, valdría la pena como saber. Obviamente los datos se los puedo compartir a cualquiera que los quiera verificar. Porque valdría la pena saber por transparencia, por interés público, Julio, qué hay ahí y por qué salen estos tweets de ahí, ¿no? Obviamente cualquier persona que usa este mismo programa podrá corroborar de qué se trata esta información técnica, Julio. Y creo que es necesario saberlo. Al menos uno de estos cuatro ubicaciones, sí. Y, bueno, el otro comentario que decían de que hay filtraciones sobre la ubicación, sí se las tengo. Son testimonios de personas que trabajan ahí y algunos dueños de estas agencias que sienten que esto ya se fue demasiado de las manos, que es demasiado lo que ha pasado. Se han cometido muchos excesos, las filtraciones de números, estos ataques. Además, se están usando... Si efectivamente estos tweets se comprueba legalmente que se están usando recursos de la campaña Xochitl Galvez para crear un copresidente, pues allá tenemos un problema más grave, Julio. Más allá de crear una tendencia o del daño o del ruido que están haciendo. Ahí tiene que ver con el uso indebido de recursos públicos, Julio. Alberto, es la primera ocasión en la cual encuentras un punto de conexión entre fondos públicos, campaña Xochitl, narcoetiqueta contra el presidente López Obrador. Es la primera ocasión. La primera ocasión, pero en el pasado, cuando analicé las tendencias, Claudia, también encontré un troll center, igual con el mismo error de ubicación, justo a un lado de Palacio Nacional, en la calle de Primo Verdad. También lo comenté aquí en tu espacio y en la revista Procesos hace un año. Lamentablemente, por ese error y por lo complicado que hiciera investigar allá, pues no se puede saber exactamente dónde están, pero también en ese momento tuve filtraciones de gente que trabajaba en esos troll centers de la red AMLO pues para saber que efectivamente cerca de ahí y en la calle San Luis Potosí pues estaban estos troll centers Pro Morena. Como sabes, Julio, yo investigo todos, a todos los partidos, no tengo ninguna preferencia y la misma metodología con la cual descubrí es Claudia de cómo se estaban financiando estas bardas, estos trending topics que inundaron las redes sociales durante dos años, pues de la misma forma estoy encontrando estos rastros de promoción a Xochitl Galvez y de ataques al presidente de la República, Julio. Bien, mira, aquí Mima Cantora 2 dice la diferencia es el software utilizado, señores escépticos, calm down, eso dice Mima Cantora. No, pero tiene razón la gente, lo que pasa es que es muy, incluso entre investigadores es muy complicado este tema, Julio, no hay mucho consenso, sobre todo en las cifras, las ubicaciones, porque los únicos que saben realmente de dónde salen y cuántos tweets hay y quiénes los emiten y cuántos bots se usan, perdona, es Twitter. Twitter tendría que abrir por transparencia, como lo hacía antes de que llegara Elon Musk, porque tenían un área de relaciones políticas y públicas, donde uno mandaba los resultados de nuestras investigaciones y ellos comprobaban. Así, efectivamente, hay una operación de esa información y luego usualmente borraban esos tweets, Julio, pero eso ya no existe desde que llegó Elon Musk a la compañía. Marco Antonio Cruz dice, te voy a dar el beneficio de la duda, ¿cómo se llama? Supongo que cómo se llama el software, porque lo he visto en otras, perdón. IFTT. IFTT. Es muy popular entre los desarrolladores, hay una opción, cualquiera lo puede usar, que tenga acceso de capturar tweets desde una zona geográfica, también otros datos como videos de YouTube o algunas mensajerías que salen de una zona geográfica y tiene habilitada esa opción. Y sí, cuando uno contrata los paquetes más altos de acceso a Twitter, que son impagables, son cerca de 10 mil euros al año, casi dos millones de pesos, uno sí puede tener esa información, pero con los paquetes que cualquier investigador tiene, una universidad o el centro de Tartelolco o cualquier otro investigador, el ITESO, por ejemplo, pues solo se tiene acceso a datos limitados, Julio. Bien. Alberto, te pido a reserva de lo que desees agregar sobre este punto específico, pero en general te quiero pedir una reflexión. Tanta insistencia, tanta persistencia de las narcoetiquetas contra el presidente López Obrador y contra Claudia Chamber y sin que se varíe notablemente la percepción en las encuestas de opinión de popularidad y respaldo a esos personajes. ¿Qué está demostrando que a fin de cuentas las batallas en las redes sociales y las apariencias apabullantes en las redes sociales no tienen por qué corresponder con la realidad real? Así es, justamente es un problema de nuestros políticos, de toda la clase política. Es muy usual que políticos de todo el nivel, desde el municipal hasta el federal, pues contraten estos troll centers, estas tendencias para apantallarse entre sí. O sea, es muy usual que un político o en las áreas de comunicación social salten cuando vean un reporte de monitoreo que digan, ah, hay una tendencia en contra, ¿no? Sin medir si son bots, si tiene un impacto real, si está afectando las encuestas. Entonces, estas industrias de manipulación tienen un efecto solamente entre los políticos, pero no entre la población. Justamente estaba revisando antes de hablar contigo las encuestas de Pulse.mx, que es como la referencia de un día para todos. Pues no ha variado mucho, ¿no? Solamente ha subido un par de puntos, pero no ha afectado realmente. Creo que le preocupa demasiado al presidente, le preocupa demasiado a Morena, le preocupa también, yo creo que si Xochitl está detrás, porque de otra forma no me podría explicar esta locura de pagar casi 300 millones de tweets que ya deben ser más, a un costo aproximado de 5 millones de dólares en total desde diciembre. Pues para esta percepción que es de autoconsumo, Julio, lamentablemente nuestra clase política está llena de eso, pero también las celebridades, también el mundo de fútbol, que son el verdadero negocio de los troll centers, que son el verdadero negocio de la manipulación, Julio. ¿En qué sentido, Alberto? Alberto, disculpa que te robe de más tiempo, pero ¿en qué sentido en eso del deporte? Porque ahí sí no capto. Bueno, por ejemplo, hay muchas guerras presuntamente entre televisoras, donde atacan a comentaristas de uno y otro lado, con miles y miles de tweets, de hecho los ataques más grandes que he analizado son en contra de Marion Reimers, esta comentarista, que comenta a la Champions, y también de otras periodistas de Televisa, y también de TED Azteca, de cómo grupos de trolls organizados, junto con las barras de fútbol, crean tendencias que son trending topic, para obligar a que renuncien a estas comentaristas. Generalmente la violencia digital va contra mujeres, ¿no? También Carolina Rocha, que participa en tu espacio, recibe muchos de sus ataques, y en el Sáenz, Marion Reimers, y por otro lado también, por ejemplo, Viri Ríos, que sufrió un gran ataque digital, y lo sigue recibiendo, después de publicar una columna, donde hablaba de ciertos temas, que molestaron a muchas personas. Entonces, esta industria de las informaciones, para generar apariencias, digamos, en el poder, en el círculo rojo, le invierten tantísimo dinero, es una gran industria, hay mucha gente trabajando, pero solamente porque funciona entre ellos. Pero a nivel de calle, yo no sé si has escuchado, alguien que comenta en arco presidente, en sus mesas, en los restaurantes, en los cafés, pues no. O sea, si fuera una tendencia real, sería tema de todos los días, como lo fue Yotsinapa en 2014, como lo fue el 132, pero en este caso, es simplemente para engañarse entre ellos, y mientras los que están ganando, pues son estas industrias, y como te digo, la política es un campo, es el menor, pero el más grande es el fútbol, y el más grande es las zonas celebridades, por ejemplo, TV Notes, bueno, no sé si se puede mencionar, sí, sí, claro, de esas revistas, este, de espectáculos, entre chismes de celebridades, pues son los que alimentan estos trolls, para simular que haya apoyo, o que no haya apoyo, pero ahí sí tiene que ver con dinero, porque, por ejemplo, si dicen que una comentarista, hace mal trabajo, pues reduce los ingresos, y reduce la audiencia, porque es una audiencia muy sensible, estos temas. Ándale, muy bien, Alberto, muchas gracias, te pido de favor, que nos compartas, la dirección, los datos, de dónde, reciben donativos, para que pueda continuar, el trabajo de investigación, que realizas Alberto. Sí, muchas gracias, en esta ocasión, yo lo aprecio, porque he gastado muchísimo dinero en esto, ya de mi salario, es bastante, es lo que sigue punto TV, diagonal donar, con el compromiso, de que pueden, cómo se llama, auditar los gastos, siempre entrego un reporte, de en qué se ha gastado, qué falta, en esta ocasión, estamos pidiendo, es lo que sigue punto TV, diagonal donar, es una página web, ahí aparece, el número de cuenta, ahí están mostrando mi Twitter, pero bueno, en esa página pueden entrar, y encontrar el Paypal, o el número de cuenta, donde pueden depositar, se los agradecería, porque en esta ocasión, estos datos me han costado, cerca de 2.500 euros, yo con gusto, lo sigo haciendo, pero entre más caros esto, y este otro programa, es bastante caro, pero el interés, es informar a la ciudadanía, y como saben, el compromiso, es analizarlos a todos, Morena, el Frente, a las celebridades, a todos, porque esto es un gran daño, y en el futuro, Julio, se va a demostrar, qué tan grave fue esta época, en la que estamos viviendo, Julio, muchas gracias. Ahí está, lo que sigue punto TV, diagonal donar, es ese, ¿verdad? Así es, es correcto. Así es, muy bien, pues Alberto Escorcia, muchas gracias, seguimos en contacto, muy amable, y a ver qué sigue, con todos estos días, cargaditos de cosas, que nos toca vivir. Y rapidísimo Julio, si entre la audiencia, hay gente que trabaja, en este troll center, pues recibimos, filtraciones, también en esa página, en lo que sigue punto TV, o en mi Twitter, puede mandarme la información que tenga, creo que es importante revelar, si efectivamente, hay recursos públicos, de la campaña Xochitl Galvez, creando esta tendencia, para ataques al presidente, y alternar la conversación pública, aunque solamente, afecta a los políticos, Julio, muchas gracias. Gracias a ti, por ahí ya salieron, algunas personas, alguien, se me escapó el, el tweet, pero dice, yo para investigar, lo de los troll centers, ahí, por la calle Montecito, este, otras personas dijeron, Julio, manda a tus reporteros, a que hagan, verificación de campo, en fin, pues a ver, los que quieran, ahí pueden estar en contacto. o luego se acercaban, este, y ya decían, no, pues sí,